Informar a la población de que seguimos con los operativos de control al sector del transporte, queremos informar de que hoy justamente trabajan los vehículos con la terminación de las placas en números pares, mañana las impares, sin embargo también informar de que se ha podido habilitar ya en esta segunda semana al transporte masivo que son los micros, los buses, para que ellos puedan trabajar de manera irrestricta, o sea ellos no están restringidos, no trabajan en función a la terminación de las placas, entonces definitivamente se ha podido levantar la restricción al transporte masivo, tomando en cuenta de que esta modalidad presta un servicio de parada a parada, viene desde villas muy alejadas, además de que los vehículos son totalmente amplios para poder levantar un poco más de usuarios. Estamos controlando el tema de los mecanismos de bioseguridad, de la misma forma el tema del trameaje, se está controlando también el cobro excesivo de las tarifas, también se está controlando el tema de la restricción vehicular. Queremos informar también de que este fin de semana hemos tenido algunos inconvenientes de parte de algunos transportistas, como también algunos vecinos que definitivamente no nos han permitido hacer el trabajo correspondiente en este sector, lamentablemente muchos funcionarios públicos han sido ultrajados de parte de algunas personas que no nos permitieron hacer el trabajo. Gracias. Gracias. Gracias.